En esta noche hermosa, noche de adoración, en nuestras almas rebosas, profunda devoción, gloria al rey de los reyes, a ti le dimos lo hoy, tuyos son nuestros tesoros, tuyos es nuestro amor. Noche de goce, noche de amor, noche de paz, noche de amor, la Navidad, Navidad, Navidad de Jesús Redentor. ¡Qué alegría perfecta! ¡Qué noche de bendición! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!